Contador público autorizado, docente universitario, consultor empresarial, máster en tributación, máster en administración de empresas, abogado y licenciado en contaduría y auditoría. Vamos a trabajar por un Guayaquil moderno, inclusivo y justo. Candidato alcalde de Guayaquil por Suma 23, con ustedes, Patricio Buendía. ¡Patricio Buendía! ¡Patricio! ¡Oye! ¡Venga, venga, venga, venga! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Bienvenido, Patricio! ¡Patricio! ¡Habráble ahí, Patricio! ¡Hola, hola! ¿Y me escuchan, me escuchan? ¡Ahí lo escuchamos! ¡Fuerte y claro! Cuando usted se levanta en la mañana, ¿cómo le dicen? ¿Patricio, buen día? Sí, así es. Pato, buen día. ¡Pato! ¡Pato, buen día! ¿Pero cómo es usted? ¿Usted es pato, dos pasos y todo bien o no? No, no, si doy más pasos. Ah, ya, muy bien. No es que dice el pato, dos pasos y una... No, no, no. Oiga, usted que es contador autorizado, cuéntese algo. Bueno, los contadores velamos por las finanzas de las empresas a manera privada, así que estamos aquí para hacer auditorías también a las empresas públicas. Y por eso usted ha decidido emprender el camino hacia la alcaldía de Guayaquil. Bueno, es que algunos creen que para ser alcalde necesita ser iluminado. No. O algunos creen que... Ni iluminati ni nada. Ni iluminati. Otros pretenden creer que todos lo saben. Ajá. Y otros que todos lo pueden. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Algunito por ahí. ¿Cuál es? Ya lo veo a ustedes. Aquí te dicen. Entonces, no, el camino a la alcaldía es un apostolado social. ¿Un apostolado social? Por supuesto, por supuesto. Caminamos puerta a puerta para ir diciéndole a toda nuestra gente guayaquileña que hay una esperanza para cambiar, que una nueva opción, y esta opción es ciudadana, no vamos por los políticos tradicionales, sino una opción que sale del pueblo, de la misma gente, de personas que hemos aprendido a, de alguna manera, ser exitosos en las empresas y queremos ponerlos como a prueba para lo que es la cosa pública. Muy bien, fuerte el aplauso, Patricia, por favor. Bienvenido. Patricio, 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 Patricio. Oiga, pero mucha voz femenina, Patricio, Patricio, Patricio. Cuando escucha un Patricio, Patricio. Patricio, Patricio. ¿Qué pasó? De todos lados, de todos lados. Ok. Patricio, este Patricio, ¿qué hay? Este Patricio no tiene su voz de esponja, ¿no? No, este no, no es de esos. No es de esos. No, no es de esos. Ya. Ya. ¿Qué es lo que hace que Patricio Buendía se levante un buen día y diga, quiero ser alcalde de la ciudad? La preocupación por la ciudad que nosotros vemos o que queremos conocer, la ciudad de Guayaquil no solamente es el centro, el malecón del Salado, que está muy lindo, el malecón Simón Bolívar, etcétera, el malecón 2000, sino también las zonas periféricas de la ciudad donde hay o donde existe poca obra o poca infraestructura. Y es ahí donde nosotros tratamos de volcar con nuestro apoyo, porque si queremos un Guayaquil inclusivo, un Guayaquil solidario, un Guayaquil justo, tenemos que volcarnos hacia la obra pública en esos sectores. Y les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál? En Montesinaí recientemente se inauguró... Todo el mundo habla del Montesinaí, el Montesinaí, el Montesinaí... O sea, no hay nada más que el Montesinaí. Es la parte más abandonada. O sea, ¿vamos a Montesinaí? No. Montesinaí es uno de los emblemas donde no hay nada. O mejor dicho, ahí es donde existe... También nos han agarrado todos los políticos de estandarte para decir el Montesinaí. Esas son las... Es una apreciación de información a la mía. Las urbanizaciones privadas, ¿ah? Ah, ya. Privadas de agua, privadas de luz, privadas de alcantarillado, no tienen nada. Debería ser monólogos también, ¿ah? Claro. Claro, tienes... Bueno, entonces... Bueno, entonces el empleo es uno de mis grandes objetivos dentro del desarrollo para poder hacer de este Guayaquil un Guayaquil más productivo también, inclusive, ¿no? Y te doy uno, por ejemplo, el tema de lo que es los... Estos comerciantes informales. Ahí va, ahí va. Los comerciantes informales de alguna manera se los criminalizan, como que si son un problema de la ciudad y realmente los informales son un resultado de esta falta de trabajo. Entonces, nosotros proponemos algo que, sin embargo, aquí nadie lo ha puesto, nadie lo ha dicho. Pero la falta de trabajo normalmente no le correspondería al municipio. No, claro, pero mira, imagínate si el 51% de la población guayaquileña no tiene un trabajo, o un empleo óptimo, es decir, no tiene un empleo que vaya a marcar tarjeta, una empresa, donde tenga un seguro social. Lo menos que podemos hacer es, de alguna manera, radicalizar más el problema social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Han hecho de un problema, una oportunidad, algunos inescrupulosos, que son la policía metropolitana, que algunos tenderos, algunas personas que trabajan en sus pequeños negocios, se les pide una coima. Ya. Ellos son del objeto... Es una acusación grave, ¿ah? Acusación grave. Gravísima. Y que venga cualquier trabajador informal, y aquí me lo niegue. Una persona que vende objetos, pero que no valen ni 50 centavos, le piden por lo menos 2 dólares para dejarlos vender en cualquier sector de Guayaquil. Y se ha hecho de esto una serie de persecución hacia todos los informales. Y ahora todos los informales, para poder trabajar y llevar el pan a su casa, tienen que pagar. Por eso yo tengo un plan para eliminar la policía metropolitana y al contrario... ¿Va a eliminar la policía metropolitana? Eliminarla. ¿Usted eliminaría? La elimino, sí. Y pongo una policía comunitaria y turística. La comunitaria va a tener como elementos a alumnos de las universidades en varias profesiones, ¿no? Para que puedan capacitar a este informal, censarlo, organizarlo y de alguna manera ayudarme a ponerlo en los nuevos corredores turísticos que queremos realizar en la ciudad de Guayaquil. Ok, suele pasar que siempre hay informales, ¿no? Los informales los ubican, los reubican y aparecen más informales. Sí. Es como que aparecen más. Muy bien. Es como los gremlins, le echas agua y aparecen. Exacto. Exacto. Y llegará un momento en que trayendo todo el ejército de Guayaquil no vas a poder controlar a los informales porque no hay trabajo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar? A través del presupuesto municipal que son de 800 millones de dólares anuales, déjeme decirle, ¿ah? Claro, cuánto billete. 800 millones. Queremos distribuirlos en los tres distritos para hacer obra básica, obra social o inversión ¿Usted cree que no se ha distribuido correctamente durante todos estos años? Por supuesto, pues si no hubiéramos obras en todos lados y hubiéramos corredores y hubiéramos malecones en más lados de Guayaquil. Pero hay algunos malecones en diferentes partes de Guayaquil. Bueno, Montesina, ahí tiene un lugar, perdón, en la isla Trinitaria tiene un lugar espectacular para hacer turismo marítimo. Tenemos una serie, en ciertos sectores hay unos corredores que podemos utilizarlo para turistas específicamente. Bueno, todo paso a paso, ¿no? O sea, sí, si nosotros utilizamos parte del presupuesto y mira lo que va a pasar aquí. Ah, vamos rapidito que estamos con el tiempo. Si le decimos a todos estos contratistas nuevos que obligadamente utilicen la mano de obra local de esos sectores que se está realizando y le damos oportunidad por lo menos al 10% de la población de 40 a 60 años porque ya nadie le quiere dar trabajo. Cumpliste el 45, pégate un tiro, nadie te da trabajo en ningún lado. Qué manera de hablar, ¿no? Entonces, queremos de alguna manera incentivar el trabajo en las áreas en donde se necesita hacer obra pública. Ok, 10 segundos para terminar. ¿Por qué tiene que votar Un Buen Día por Patricio? Bueno, tiene que votar por Patricio Buen Día porque Patricio Buen Día viene de la gente, del pueblo y sabe cómo poder hacer de este Guayaquil un Guayaquil más solidario, justo y equitativo para todos porque Guayaquil se gobierna contigo. Muy bien, gracias. Continuemos los tres nochados, ya volvemos. Hace calor, hace calor, me estaba esperando que cantes mi canción. Haz esa botella y brindemos por ella, que hagamos el amor en el balcón.